Benedetti asiste a Corte Suprema por caso, Fidu Previsora. El ex embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, se presentó ante la Corte Suprema de Justicia para cumplir con la citación de la Sala de Instrucción por el caso que adelanta por hechos de corrupción mientras fue cerador. El acto tribunal indaga si el ex parlamentario en 2010 supuestamente exigió dineros para que Fidu Previsora desembolsara el pago de pensiones vitalices a docentes en los municipios de Santa Cruz de Lorica y Planeta Rica, Córdoba. La investigación busca determinar si Benedetti utilizó su influencia política para presionar a abogados y beneficiarios de decisiones judiciales. Al llegar a las instalaciones de la Corte Suprema, el ex senador declaró su intención de aclarar todo lo requerido y mencionó que, vengo a responder las emboscadas judiciales que se me hacen. Dos o tres personas muy importantes del país me hicieron el cajón judicial. Se inventaron testigos y eso es lo que vengo a demostrar ahí. El ex senador sostiene que las acusaciones en su contra son resultado de lo que él denomina una emboscada judicial y subraya que algunos testigos que lo incriminan se han retractado. Este nuevo proceso se suma a una serie de investigaciones en curso que involucran a Benedetti. Entre ellas se encuentra una pesquisa por presunto financiamiento irregular de campañas electorales con fuentes prohibidas, vinculada a conversaciones grabadas en las que se discute el ingreso de 15 mil millones de pesos de manera irregular a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Además, enfrenta un proceso por delitos contra mecanismos de participación democrática que incluye supuestas actividades como la financiación de campañas políticas con recursos del público, la clonación de cédulas y la financiación de grupos paramilitares. Otros casos pendientes incluyen una acusación por enriquecimiento ilícito del servidor público y un proceso por interés indebido en la celebración de contratos relacionado con presuntas irregularidades en la contratación realizada en el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo PONADE.